Daremos inicio a la obra del Centro Integral para Consumro Problemático en la Toma. Esto lo dije el año pasado y pido a la Toma que lo tome como algo suyo, que me ayude el sistema de salud. Es para los chicos con adicciones, para todas las adicciones, desde un enfoque multidisciplinario. Seríamos los primeros en la Argentina. El Estado le quita o le saca a los chicos al dealer, se los entrega a la familia. Hermanos de la Toma, hemos elegido ese lugar. Ahí van las inversiones, ayúdennos. Póngale todas las pilas de esto. Gracias. 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 Gracias.